Volví de nuevo vieja, otra vez Estúbaro Soy el que siempre se entregó al amor El que ha sufrido sin una razón Quien predicó sin una bendición Soy el que humillado suplicó perdón Mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy Una alma perdida De mis manos se te fue la vida Tu recuerdo la enterró perdida Me he gritado a posesas asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida Como le gusta A mi panas hijo Y yo en Allá en Macorís Estúbaro Genio Que sonido Soy el que por miedo ocultó su verdad Quien de rodillas sin propiedad Quien de rodillas sin propiedad El que jugó a perder su libertad Hoy crucificado de mi voluntad Le pido a Dios que no me des ausencia Ya pido por cremencia Ya no puedo más Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy Una alma perdida Una alma perdida De mis manos se te fue la vida Tu recuerdo la enterró perdida Me he gritado a posesas asesinas Proclamando que ahora soy Una alma perdida De mis manos se te fue la vida Tu recuerdo la enterró perdida Me he gritado a posesas asesinas Proclamando que ahora soy Una alma perdida José Rodríguez José Rodríguez Vayaño Ramones Estúbaro Estúbaro Estúbaro